A veces pensamos que ser ciudadano es un estatus que te otorga alguien porque si en realidad es una conquista que uno gana día a día en forma personal continuada trabajando en acción solidaria en los asuntos de todos y juntando muchas veces el esfuerzo de todos y el amigo que vamos a presentar hoy es uno de esos que se ha ganado el derecho a ser escuchado hoy en de acá música hecha en carcarnía vamos a escuchar a un amigo personal patricio herman y vamos a escuchar la canción que le da nombre a su disco estamos hablando de se de ser con ustedes patricio herman aunque no sepas lo que buscas eso que buscas está buscando a vos suéltate déjate ir que en ti está el centro y la orilla del mundo déjate ir déjalo ser 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 no te fies de nada ni de lo aprendido hasta hoy eso que buscas eso que buscas te está buscando ahora y aquí recuerda que no eres ni más ni menos de lo que sos no temas que el miedo es solo el comienzo del fin y déjase déjalo ser ser ces clas te fies de nada ni el mundo que buscas te fies de nada ni de lo aprendido hasta hoy tu fies de nada ni de lo aprendido hasta hoy Búscate en paz Que Él te encontrará En cualquier lugar El día menos pensado Y suéltate Y déjate ir Que en ti está El centro y la orilla del mundo Sé 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 Hasta que el pelo caiga Sé Hasta que el pelo caiga Tú Sé 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 ¡Suscríbete al canal! Carancho pega, mata y come, carancho pega, mata y come, carancho pega, mata y come, carancho ataca, sorpresa y come. Esta es una presentación especial para la ciudad de Carcaraña, para conocernos y reconocernos como ciudadanos y como artistas. Carancho ataca, sorpresa y come. Este programa ha sido declarado de interés cultural a través de la resolución 237 de la provincia de Santa Fe. A auspician la música de acá. Cooperativa Agrícola, Agricultores Unidos de Carcaraña Limitada, promoviendo una ciudad cooperativa. Verdinelli Construcciones, construcciones culturalmente sólidas. Casa del Bicentenario, difundiendo cultura. Nuevo Mundo Digital, la banda ancha de acá. Y todos aquellos que creen que la cultura es sinónimo de ciudad compartida. Esto fue De Acá, música hecha en Carcarañá. Idea y conducción, Martín Pericete. Música 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 Música